hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar la voz en la aplicación guase o cómo cambiar el idioma en la aplicación guase lo que vamos a hacer es ir a la aplicación entonces se nos va a abrir cuando estemos allí dentro de la aplicación pues vamos a seleccionar la lupa que se encuentra del lado inferior izquierdo la lupa azul entonces se nos va a abrir una serie de opciones en la cual vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda de la pantalla y le vamos a dar allí entonces se nos va a abrir una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice voz y sonido entonces para cambiar la voz de guase lo que tenemos que hacer es seleccionar donde dice voz de guase entonces acá como estamos observando nos aparecen todas las voces que están para esta aplicación en este caso yo tengo la de ariane entonces tú puedes colocar la de joana y si es en español penélope y la de federico entonces de esa manera lo que tienes que hacer es seleccionar la opción correspondiente que tú quieras más para atrás y estaríamos cambiando la voz de la aplicación guase